Y esta es la cumbia con clase, para todas las tramposas, con mucho sabor Tramposa, ella me quiere atrapar, la muy tramposa Y me quiere enamorar, la mentirosa, ella me quiere atrapar, la muy tramposa Y me quiere enamorar, la mentirosa, tramposa Ella me quiere atrapar, mueve su cuerpo a menudo, beso la muy tramposa Con ese cuerpo pintado, me vuelve un loco sueño, de noche es una diosa Pero todos la conocen, por mentirosa, por mentirosa Pero todos la conocen, por mentirosa, por mentirosa, tramposa Tramposa, ella me quiere atrapar La muy tramposa Y me quiere enamorar, la mentirosa, ella me quiere atrapar La muy tramposa Y me quiere enamorar, la mentirosa, tramposa Ella me quiere atrapar, mueve su cuerpo a menudo, beso la muy tramposa Con ese cuerpo pintado, me vuelve un loco sueño, de noche es una diosa Pero todos la conocen, por mentirosa, por mentirosa Pero todos la conocen, por mentirosa, por mentirosa, tramposa Pero todos la conocen, por mentirosa, por mentirosa Pero todos la conocen, por mentirosa, por mentirosa Tramposa Pero todos la conocen, por mentirosa, la mentirosa, la mentirosa, la mentirosa, la mentirosa Pero todos la conocen, por mentirosa, la 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 mentirosa, Gracias.